Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Y utiliza también el código SINAPSIS para tener un 10% de descuento en GFWELL Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Black Ops 4 Ha salido una mega actualización con un montón de armas nuevas El mapa de Green de Black Ops 2 gratis para todo el mundo Y la nueva operación con este nuevo pase de batalla Os voy a enseñar ahora lo más destacado, lo más importante de toda esta nueva actualización Y también este vídeo lo estaréis subiendo súper tarde porque he estado en streaming un montón de tiempo en Twitch Que si no me seguí en Twitch, descripción, no sé a qué esperáis Parte de la actualización me ha gustado mucho, pero creo que dedicaré otro vídeo para hacerlo aparte Y bueno, ya os pondré una relación que he tenido ahí, que es que la verdad es que me he cabreado un poquito bastante Y si me vais a preguntar de, oye, ¿qué ha pasado con la actualización de Apex? La gente de Apex ha colocado un tuit diciendo que querían poner la actualización hoy Pero que han tenido imprevisto y han tenido problemas y no pueden lanzar el evento hoy martes a las 7 de la tarde No han dicho otra fecha, quizás incluso cuando estoy subiendo este vídeo ya han dicho, ya está puesto O sea que en las próximas horas dirán algo, si queréis entraros cuando saldrá ese nuevo evento Pues os dejo mi Twitter abajo en la descripción también porque ahí lo pondré a tiempo real Más rápido que poner a editar y grabar un vídeo, ¿no? Así que por aquí os dejo este vídeo, espero que le deis un montón de amor porque lo estaréis subiendo bastante tarde Y vamos ya con este videazo de Black Ops 4 Vale, uy, el pase de batalla completo Y este Locus Uy, está muy guapo, ¿eh? Esto es un Locus, pues tiene prestación semi-automático Y el Locus es el 25 entonces, ¿no? ¿Dónde está el Locus? Ah, vale, que es que está el Vendetta y el Locus Vale, en el 25 es un soborno de arma Ostras, qué feo entonces, ¿no? Que te pueda tocar solo en... Ostras, qué feo Qué feo, qué feo que no está dentro del pase de batalla, multijugador Reproducir vídeo Uy, está guapa Y así muy rollo... Muy rollo piratilla, ¿eh? Temes a la muerte Jack Sparrow Está guapa Esta skin de las Warfish me mola Desafío de la comunidad Esto también lo que hemos visto para poder jugar con la Galil en el multijugador Es un desafío de la comunidad Que esto, pues, aunque no se juegue, pues lo suelen dar Aunque yo creo que se juegan esas 15 millones de partidas Pero entonces el nuevo Sniper te puede tocar solo en suministros El fuchillo balístico Arma de DLC O sea, skin Poseidón, Frog Home Run Ah, objeto Esto también Esto es guapo como hace la caja con el sonido Uy, qué guapa esa arma Esa skin Está bien, esto es guapa Surf OP Odin Sound Sucker Ah, bueno, estos son los efectos de muerte Mention Uy Bueno, aquí los diferentes... El Locus Arma de DLC Qué cabrones, tío Qué cabrones Solo te puede tocar el Locus en suministro DLC Weapon No son tontos ni nada, ¿eh? Nomad Outfit También muy guapo Muy rollo así pirata S6 Stingray O sea El lanzaclavos O sea O sea Que acaban de meter La Galil para desafío De la comunidad Acaban de meter El Locus El Stingray Que es un lanzaclavos Y el lanzacuchillo balístico Esas tres armas De DLC De DLC Esas tres armas Solo te pueden tocar en suministro Qué queréis que os diga Me parece un poco feo Dentro de aquí Del pase de batalla Tenemos 25 niveles Que estos 25 niveles Te dan aquí un soborno Que te garantiza un arma Arma MK2 O a distancia garantizada De las reservas sin duplicado Y entonces el arma de nivel 50 Es la MK14 esta Otro SDM, tío Entonces el arma que han metido De nivel 50 Del pase de batalla Son dos nuevos snipers Entonces Son dos nuevos snipers Y han querido meter El Locus En las reservas Solo en las reservas Y el nuevo SDM Este El Vendetta Dentro del pase de batalla Si os parece bien Vamos a ver todo el pase de batalla Ya que estamos Yo del pase de batalla Voy a comprar 25 niveles Para poder llevarme el soborno Porque el pase de nivel 50 O sea El arma de nivel 50 Vale Vamos a verlo Tenemos aquí este Amuleto Que es un Tenacitas No me dejan moverlo Tenemos esta skin de solar Paso de breakdance Ok Caballero de cartón Bandera pirata Esto está Curioso Tenemos aquí otra tarjeta Rara Gridlock Bueno una pegatina De Gridlock Vale Cabeza de playa Otra tarjetilla Poco común Común pegatina Y unos polos Trampa para turistas Está bien Aquí el no manaito Que va en la cara Y demás Está bien Quadride Vale Una pegatinilla Es que hay bastante Relleno ¿No? Por lo que estoy viendo Bugalú Anda Que bien Excepcional Hombre rana Uy Este está divertido Este del rey con Está gracioso Aquí está guapa Me mola Me mola Hotel Slums Panamá Ahora de pronto Se escucha un aplauso Aquí por la cara Porque el juego Ahora le ha parecido Aplaudir ahora Porque no suena El Panamá este No suena Cocktail Pegatina Empapamiento Óptimo Trabajar Tarjeta Hotel Hacienda Spine Grande Pichichi Ole Grande Grande Jovic Ahí Mira Mira Que clase Grande Viniciu Captura del día Vale Maravilloso Flotador Táctico Una pegatina Vale Otra pegatina Vale Otra Tarjeta de visita Vale El soborno de arma Que te garantiza Un arma MK2 O a distancia Sin duplicados Vale Ahora que pasa Que hay bastantes modelos MK2 Si me compro el soborno Y me toca un O sea En el soborno me toca Un MK2 De las Warfish Me cabrearía Me cabrearía Teniendo Tanto el cuchillo balístico Como el lanzaclavos Como el El locus Dentro de armas de De DLC Que me parece super feo Que hayan hecho eso Vale Pegatinas Tarjeta de visita Con esta temática de pirata Uy esta está guapa La medusa está guay Este El sepia Pantalla completa Un poco menos Me explota la play Bueno Está bien Está curioso Esta pegatina Otro tarjetillo aquí Poco común Sahariano Otra sepia Vamos a sacar Yo me imagino Los diseñadores ¿De qué sacamos temática? Vamos a meter un camuflaje Que sea Novedoso Que no se haya visto Una sepia Para dentro Contratado Otra pegatinilla Tarjetilla Bandera pirata This Is Sparta Está guapo Por aquí La vela negra Está guapo Temes a la muerte Ya que es parro Temes a la muerte A ver si me carga esto A full pantalla Está guay Ah de acero Quería que la acera No de acero De acero Vale Pegatinilla Tarjetillas Pegatinilla Tarjetillas Esta aquí De leyenda Tiburón blanco Está bien Y luego tenemos Mascota pirata Con el loro Yo no sé si los loros suenan así Yo nunca he tenido un loro de 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 mascota Pero suena un poco raro ¿No? Suena como un No es En fin Otra tarjeta de visita Groh ¿Vale? Arcoiris Efecto de De baja Para cualquier arma Bueno Y el sniper Vendetta Que tremendo Mojón Se me ha olvidado comentarlo también Está también El nuevo modo de tomar la bandera Necesito ver esto Chavales Necesito ver Green Vale pues Compramos 25 niveles Procesando compra Nos van a dar ese soborno No nos llevamos ningún suministro más Nos llevamos pues evidentemente Los niveles Anteriores Más Niveles No quiero comprar el de pase batalla Porque no me interesa No me No me Satisface No me acuerdo Ni que había interesante Pues la skin esta del hombre rana Que la podemos equipar En el recon Vamos a hacerlo antes de que se me olvide Que además Se me resetearon No sé por qué Se me resetearon todas las skins Y tengo ahora todos los personajes Sin ninguna skin equipada Pintura de guerra No Rayas de tigre ¿Dónde está la que me acabo de comprar? Asesino Hombre rana Está divertida Vale Y tenemos el soborno Contiene un arma O MK2 2A de DLC Va, vale, vale Menos malo A ver Yo creo que en el soborno Me puede tocar O el locus O el lanzaclavos O el balístico La piecekeeper También me puede tocar aquí ¿No? Espérate Me estoy rayando Vale, vale Ya está También la piecekeeper O sea, me puede tocar Balístico Locus Piecekeeper Lanzaclavos Tenemos un 25% de posibilidades De que me toque El locus Y el suministro Me lo va a abrir Don Guillermo Díaz Aka Willyrex ¿Vale? Willy Por favor Dame su Willyrex Venga, por favor Le vas a dar tú, eh Willy Le va a dar Willyrex 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 Por favor Por favor Pum pum Sniper El locus No lo quiero ver No, no Dime Dime que no ha sido El locus Porfa Lapis Keeper Lapis Keeper No, hombre No Lapis Keeper No A ver Que también está muy bien Pero yo quiero el locus Tío Yo quería el locus Oh, fusil de asalto Piecekeeper Vamos a verla Fuego rápido Cargador Híbrido Desenfundado Culata Vale, va en guay Silenciador también Ojo, cuidado El silenciador, eh Poco se habla del silenciador Y nos toca también un camuflaje guapo Tendremos que sacar la materia oscura de la De Lapis Keeper, ¿no? Que hace mucho que no sacamos Materias oscurillas Vamos a ver que tal Lapis Keeper Hostia, es que mira Es que mira que bonita Mira que bonita Lapis Keeper El camuflaje le Le queda A A A toda Toda la superficie, eh El camuflaje le queda Van todos por la derecha Pero que hacen los bots A toda la superficie Hola, 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 hola Le hemos puesto fuego rápido al final Sí, le hemos puesto fuego rápido Al final Lapis Keeper La hemos puesto con Con fuego rápido Me raya mucho Que no escucho mis pasos Pero es porque llevo el silenciador Mortal Este arma mata mucho, eh Yo Just commenting Este mata Arma mucho Este arma Mata mucho, eh Este arma También el fuego rápido Ya digo que Evidentemente Pues nos da más que ver Toda la historia Güepa Que me mata un bot Uy, me he quedado sin munición Es verdad que no llevo carroñero En esta clase Je, 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 je Je, je Pues me pongo Esto otra vez Que no se me resete Con el espectre Pero está muy guapa, eh O sea, me mola O sea, tiene mucha cañanza Con el Con el fuego rápido Esto va a ser un disparate, eh Y esto es arma solo de DLC Esto es arma únicamente de DLC O sea, que ya empezamos otra vez Con el Con el pay to win En Black Ops 4 O sea, que guapo Que guapo jugar en este mapa Que guapo jugar con este arma Que guapo todo, tío Mira que guapo Como se pone la pisquipra así Candente Ja, ja Mirad el retroceso que tiene esto No estoy moviendo nada, eh O sea, el joystick está quieto No se mueve prácticamente nada, tío Es que no se mueve nada, eh Me mola Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete